Buenos días, señorías, señores miembros del Gobierno de Extremadura, medio de comunicación personal de esta Cámara. Empezamos la comisión de fomento. Me comunica la diputada doña María Isabel Moreno Duque, que la pregunta 2.3 queda retirada. Por lo tanto, ha sido un error al incluirla en esta sesión. Empezamos, señora secretaria, si no le importa, pase usted a leer el acta. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Paso a dar lectura al orden del día previsto para la comisión de fomento, vivienda, ordenación del territorio y turismo, para el día 27 de enero del 2014, la cual consta de tres puntos. El primer punto, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Segundo punto, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Primera pregunta, pregunta 301 sobre proyectos licitados y cuantía de los mismos a fecha de 31 de diciembre del 2012, con cargo del programa 353B de la sección 16 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del 2012, formulada por don Francisco Macías Martín, con registro de entrada número 7.457. Pregunta 307 sobre la cuantía del gasto ejecutado a fecha de 31 de diciembre del 2012, con cargo al programa 353C de la sección 16 de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura del 2012, formulada por don Francisco Macías Martín, con registro de entrada número 7.463. Pregunta 352 sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en cuanto a la fecha y el modo de la puesta en marcha de las nuevas oficinas de gestión urbanística contempladas en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2013, formulada por doña María Isabel Moreno Duque, con registro de entrada 8.549. Y tercer punto del orden del día, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas. Solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas, en este caso de don Marcelino Sánchez Rivero, investigador de la Universidad de Extremadura, a los efectos de informar ante la Comisión de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo sobre el Observatorio de Turismo de Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del reglamento de la Cámara, con registro de entrada número 15.392. Nada más. Gracias, señora secretaria. Pasamos al orden del día. El primer punto, lectura y aprobación. Si procede del acta de la sesión anterior, ¿alguna observación? Ninguna. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El segundo punto está compuesto de dos preguntas, con solicitud de respuesta oral ante esta comisión. La primera pregunta, formulada por don Francisco Macías Martín, el cual tiene tres minutos para formularla. Gracias, señor presidente. Nos gustaría conocer cuáles son los proyectos licitados y la cuantía de los mismos a fecha 31 de diciembre de 2012, con cargo al programa 353B de la sección de 2016. Y, como muy bien sabe su señoría, este programa tiene varios superproyectos y nos gustaría y nos interesa conocer de cada uno de ellos, en conservación de carretera, ocho millones de euros, cuantos salió a licitación en el año 2012. Carreteras autonómicas, siete millones trescientos mil euros. Autovías, dieciséis millones trescientos dieciocho mil cuatrocientos cuatro euros. Carreteras autonómicas, siete millones trescientos mil euros. Carreteras regionales, catorce millones catorce mil trescientos sesenta y cinco. Actuaciones urbanas en materia de carteras, siete millones quinientos cincuenta y dos mil setecientos noventa y dos. Y nos interesa, básicamente es, de estos superproyectos, cuáles salieron a licitación y en qué cuantía. Simplemente eso, señor presidente. Gracias, señor Macías. A continuación, por parte del Gobierno, tiene la palabra don Roberto Carvallo, al cual agradecemos la comparecencia ante esta comisión por tiempo máximo de diez minutos. Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, disculpar la ausencia de mi compañera, la directora general, competente en la materia, pero por motivos de la agenda le ha sido imposible asistir a la misma. Bien, procedo a ponerle de forma clara y sencilla las actuaciones contratadas y licitadas por parte del Gobierno de Extremadura en materia de infraestructuras viarias durante el año 2012, concretamente con cargo del programa trescientos cincuenta y tres B, teniendo como fecha el límite, treinta y uno de diciembre de ese mismo ejercicio. Trato de hacerlo en diferentes bloques para que, perdón, se comprenda mejor la ejecución presupuestaria y cuáles han sido las adjudicaciones de los contratos. Contratos mayores adjudicados en el año 2012. Se ha licitado el complementario del acondicionamiento de la X209 de Badajoz a Mérida por Montijo, tramo Torremayor, por ochocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco con cuarenta y ocho. El complementario número uno, la asistencia a la Dirección de Control y Vigilancia de Obras, concretamente ese mismo tramo, por noventa y un mil sesenta con sesenta y uno. El complementario número uno, la asistencia técnica para la redacción del proyecto de las obras de autovía autonómica XA4 de Cáceres-Badajoz, tramo A66-PK-21-920, por ciento, veintisiete mil ochocientos noventa y ocho con noventa y uno. Complementario número uno, la asistencia técnica para la redacción del proyecto de las autovías autonómicas XA4, tramo PK-21-920 hasta Villar del Rey, por ciento, treinta y dos mil trescientos once con cuarenta y uno. Complementario número uno, la asistencia técnica para la redacción del proyecto de las obras de autovía autonómica XA4, tramo Villar del Rey, voto a ciento veintinueve mil ochocientos noventa y nueve con setenta y nueve. Complementario número uno, la asistencia técnica para la redacción del proyecto de las obras de autovía autonómica XA4, tramo voto a ciento treinta mil ciento ochenta y uno con ochenta y ocho. Servicios de consultoría y asistencia técnica para el desarrollo y seguimiento y explotación del plan de aforo de carretera de la comunidad autónoma de Extremadura, años dos mil doce y dos mil trece, trescientos nueve mil doscientos cincuenta y nueve con diecinueve. Esto es lo que respecta a contratos mayores adjudicados en el año dos mil doce. En referencia a los contratos menores, con el objeto de sintetizar, comentarle que se han licitado, adjudicado y ejecutado más de cuatrocientos contratos menores y, por ello, lo que le voy a dar son los datos agregados de acuerdo al objeto de los mismos. En materia de asistencia técnica, se han tramitado un total de seis contratos que ascienden a dieciséis mil cuarenta y tres euros. En acondicionamiento y reparación, un millón ochocientos sesenta y seis mil trescientos setenta con quince. En coordinación y salud, dieciséis, por un importe de noventa y un mil quinientos setenta y cinco y en aprovisionamiento, adquisición y suministro de materiales para reparaciones, quinientos sesenta y un mil trescientos ochenta y nueve con veintiséis. Este es el detalle completo de aquellos proyectos que se licitaron y se ejecutaron a lo largo del año dos mil doce. Si bien, también creo que debemos de poner a efectos de cómputos de ejecución presupuestaria aquellas obligaciones reconocidas desarrolladas en el ejercicio dos mil doce cuyos proyectos de licitación corresponden a ejercicios anteriores. Por ejemplo, en la autovía autonómica XA1, en el tramo Albatán Coria, se ejecutaron doce millones novecientos sesenta y siete mil novecientos noventa y seis con ocho céntimos. En el acondicionamiento de la 346, en el tramo 34X348, Quintana de la Serena, ocho millones seiscientos ochenta y tres mil ochocientos ochenta con ochenta y siete. En el acondicionamiento de la X209, tramo Torremayor Nacional Quinta Mérida, seis millones quinientos sesenta y siete mil trescientos noventa y uno con veintiocho. En la variante Segura de León, EX201, cinco millones doscientos diecisiete mil quinientos doce con diecisiete. En la autovía XA1, tramo Coria Moraleja, tres millones novecientos sesenta y siete mil ochocientos noventa y ocho con treinta. En el acondicionamiento de la EX346, tramo Don Benito Intersección, tres cuatro ocho, tres millones seiscientos cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con treinta. En la nueva carretera Valle de Jerte, comarca la vera, tramo PK13, doscientos al dieciséis setecientos, tres millones veinticinco mil quinientos treinta y siete con veintiséis. En gastos de los parques de conservación de carreteras, un millón trescientos sesenta y siete mil doscientos sesenta y uno con cero seis. En contrato de servicio de conservación de la EXA2, un millón ciento dos mil setecientos tres con cuarenta y dos. En contrato de conservación de la EXA1, un millón noventa y cuatro mil cero ocho con diez. En pequeñas actuaciones de conservación de carreteras, un millón veintitrés mil seiscientos setenta y uno con setenta y siete. En expropiaciones, novecientos treinta y siete mil trescientos sesenta y cinco con cuarenta y seis. En el extendido de lechada bituminosa en la EX-103, tramo EX-200 de Valencia de la Torre, ochocientos treinta y cinco mil ciento cincuenta y seis con treinta y tres. En conservación de márgenes de carretera, que se dividió el contrato en cinco lotes, seiscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco con sesenta y ocho. En el acondicionamiento de la EX-105, el PK-442, en Alange, quinientos treinta y cuatro mil novecientos setenta y tres con ochenta y ocho. En el acondicionamiento de la EX-207 de Cáceres a Portugal por Alcántara, tramo nacional 521, arroyo de Arruz, cuatrocientos cincuenta y mil cuatrocientos veinte con noventa y cuatro. En el desdoblamiento de la EX-100 de Cáceres a Badajo, tramo intersección EX-110, cuatrocientos diecinueve mil seiscientos treinta y cinco con cuarenta y siete. En la vía autonómica, como les comentaba antes, la redacción de proyectos trescientos noventa y un mil doscientos cuarenta y siete con setenta y seis. En redacción de proyectos de carretera, doscientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta y ocho. En la reordenación de la EX-105, ciento cuarenta y mil setecientos treinta y cinco. En liquidaciones de obras y propicciones de intereses de obras anteriores, noventa y seis mil quinientos euros. En el plan de aforo, como les comentaba antes, ochenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro. En coordinación de seguridad y salud, treinta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos con ochenta. Esto es todo lo que se ha licitado y todo lo que se ha ejecutado con cargo a este programa. Muchas gracias. Gracias, señor secretario general. A continuación, tiene la palabra el señor Macías por tiempo máximo de cinco minutos para el turno de réplica. Gracias, señor presidente. No va a haber réplica, porque estamos haciendo una pregunta para tener, vamos, réplica, debate, sino simplemente demandar más información. Es cierto, señor secretario general, que nosotros le preguntamos por los proyectos licitados con cargo a los presupuestos del año 2012. No los he ejecutado, sino los licitados. Porque, claro, usted está ejecutando a lo largo de 2012 proyectos licitados en ejercicios anteriores, 2011, 2010. De ahí que ustedes hayan cumplido también la ejecución presupuestaria de 2012. Lo que tenían que hacer era pagar lo ya licitado y que se estaba ejecutando a lo largo de los años anteriores y en el ejercicio 2012. Por lo tanto, lamento que no esté aquí la directora general, porque nos interesa saber cuántos han sido los proyectos licitados exactamente. Es decir, hemos licitado en el año 2012 20, 25, 18, 150 proyectos. ¿Cuántos kilómetros de carreteras regionales se han licitado para ser mejoradas con los presupuestos del año 2012? ¿Cuántos kilómetros? Con la licitación hemos mejorado, con la licitación, con cargo los presupuestos del año 2012, hemos licitado tantos kilómetros de carreteras. ¿Cuántos kilómetros de carreteras han sido licitados para ser reconstruidos o reformados? Con cargo los presupuestos del año 2012, que es lo que nos interesa saber. No lo que usted ha ejecutado, sino lo que ha licitado, porque es la obra nueva que su gobierno saca. ¿Cuántos kilómetros de carreteras nuevos, nuevos, han sido licitados? Eso es lo que nos interesa saber. A lo largo del año 2012, con cargo los presupuestos del año 2012, hemos licitado proyectos por tantos kilómetros de carreteras regionales, tantos kilómetros de carreteras reconstruidos o reformados, tantos kilómetros de carreteras nuevas, en definitiva, tantos proyectos, por un valor de tanto. Claro, porque eso es lo que a mi grupo le interesa. No lo que usted ha ejecutado, si no le hubieran formulado la pregunta que en ese sentido, y no en el sentido que le decimos, nos preocupa porque el programa de infraestructura de carreteras pasó de 135 millones del año 2011, a 60 millones de euros, en el 2012, con una pérdida, por lo tanto, de 74 millones de euros, es decir, el 55% menos de inversión en carreteras. Lo cual, por el manifiesto, quedamos dos sierras del señor Monago, como pusimos y manifestamos en el debate de los presupuestos, para el año 2012 había cegado el 55% de las inversiones en carreteras. Incumpliendo claramente todos los compromisos electorales de la derecha extremeña, es decir, del Partido Popular, y haciendo unos presupuestos diferentes a la filosofía que había impulsado y habían defendido. No se redujo el gasto en altos cargos de confianza, al revés, se aumentó. No han bajado los impuestos, subieron los impuestos. No se redujo la deuda, se incrementó la deuda. Y el endeudamiento cada vez es más alto y, además, nos preocupa muchísimo porque, al finalizar esta legislatura, probablemente, las previsiones que nosotros tenemos es que el 10% del presupuesto futuro sea para pagar la deuda que ustedes nos han dejado o nos van a dejar a los extremeños. Es decir, se endeuda para gastos corrientes, se endeuda para altos cargos, se endeuda para, por lo tanto, no invertir, que era la gran preocupación, es decir, crear inversión para generar empleo. Anunciábamos que esos presupuestos supondrían la caída del empleo en la región y la incrementación del paro. Y lo cuantificábamos en unas 15.000 personas, según los datos nuestros, aplicando los cálculos de la ministra de Fomento, que, como usted sabe, tiene una tabla que, por un número, hay una caída de empleo en base a la caída de las inversiones en infraestructura y obra pública. Por lo tanto, nos preocupa mucho, señor secretario general, la baja inversión de la Junta, según hemos deducido sus datos, que lo tenemos que cuantificar, y el grave problema que está teniendo la región de que en el mantenimiento, por una parte, de las infraestructuras y, por otra parte, en el esfuerzo de inversor, que es fundamental para crear empleo, el Gobierno del Partido Popular en estos momentos no está haciendo o no hace lo que demanda la sociedad extremeña, es decir, una infraestructura competitiva que permita bajar los costes logísticos, por lo tanto, ser más competitivos nuestros productos, por una parte, y generar empleo. Ni uno de los dos objetivos se está cumpliendo. Y es más, y lo más preocupante también es que tampoco están cumpliendo su compromiso electoral con los ciudadanos y ciudadanas de Extremadura. Nada más y muchas gracias por su atención, señor presidente. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, señoría. A continuación, pasamos a la pregunta 2.2, también formulada por don Francisco Macías Martín. Ah, perdón. Para el turno de dúplica, tiene la palabra el secretario general por tiempo máximo de cinco minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, trataré de ser breve en mi exposición. Señor Macías, le recomiendo o le animo a que en lo sucesivo yo la verdad que siento un poco de insatisfacción permanente porque trato de responder las preguntas tal y como usted las redacta, pero luego se hacen otras preguntas complementarias al respecto. No hay ningún tipo de problema en contestarle las preguntas complementarias, de acuerdo, usted la realice. Le animo a que las redacte, los términos los cuales usted quiere que le contestemos y así haremos. En principio, comentan de la reducción del presupuesto y de que solamente teníamos que ejecutar, que no teníamos mucho que licitar. Efectivamente, en el año 2012 fue un año propio de ejecución y poco de licitación. Ya se había licitado por parte del Gobierno anterior todo lo licitable, incluso cosas que no eran ni siquiera licitables. Valga de ejemplo los 30 millones de fondos FEDER que hubo que renunciar a las licitaciones por sobrejecución. Por tanto, si de esa bajada que usted asegura de 60 millones, 30 millones ya no lo tenían en el presupuesto, pues efectivamente creo que se plantea de otra manera la visión al respecto. En referencia a los gastos corrientes, y porque sé que es un tema recurrente, al menos en este programa le animo a que haga un estudio de los proyectos del presupuesto y del importe total de los mismos a lo largo de la legislatura anterior. En el año 2007, los gastos corrientes de este programa presupuestario ascendían a 11,6 millones. En el 2008, ascendían a 11,7. En el 2009, a 13,2. En el 2010, a 13,2. En el 2011, a 12,2. Y en el 2012, a 10,7. Con lo cual creo que no es precisamente este Gobierno el que incrementa los gastos corrientes, sino quizás sea otro Gobierno el que los incremente. Mucho del incremento que también, en algunos casos de la dotación presupuestaria que tenemos que hacer al capítulo de gastos corrientes es por las instrucciones que da la Intervención General del Estado, la Intervención General de la Junta de Extremadura y el Tribunal de Cuentas, donde no todo lo que se presupuestaba a inversiones era inversiones. Y, por tanto, no correspondía capitalizar este tipo de actuaciones. También le preocupa el tema de la ejecución. Ya se lo comenté en tiempo que para nosotros el año 2011 había sido un año muy bueno de ejecución. Es más, ejecutamos 133 millones concretamente en este programa, mientras que en el 2010 solamente se ejecutaron 99,5 millones. Y luego los porcentajes de ejecución son muy superiores a los que se han obtenido con anterioridad. O sea, en el año 2012 hemos mantenido un porcentaje de ejecución de un 92%, 92,86. En el 2011 un 92%, sin embargo, si nos remontamos al 2010 es solamente de un 61, en el 2009 es de un 81, en el 2008 es de un 82 y en el 2007 de un 86. Por tanto, tengo que decirle que nuestros porcentajes de ejecución son mucho más altos. Nuestros incrementos, se ve que no, de capítulo 2, pues son cerca de tres millones menos en gastos corrientes en este programa, que muchos de ellos nos vemos obligados por la represupuestación, por la mala imputación o la correcta imputación de determinados gastos a gastos de inversión. Y, por último, que lo sucesivo pueda concretar un poco más las preguntas para que le podamos dar mayor satisfacción a su demanda. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor secretario general. Y, a continuación, ya pasamos a la pregunta 2.2. Y el señor Macía Martín tiene la palabra por tiempo máximo de tres minutos. Gracias, presidente. En este caso nos interesa cuantial el gasto ejecutado a fecha 31 de diciembre de 2012 con cargo al programa 353 de la sección 16. Señor director general, nos interesa saber cuál ha sido el nivel de ejecución de este programa. Es cierto que, igual que en los anteriores, programas de los que hemos venido hablando, es fácil llegar al 100% de ejecución cuando uno tiene que ejecutar los licitados por las administraciones anteriores. Facilísimo. Es decir, lo único que tenemos es que pagar. Lo demás ya está todo hecho, adjudicado, preparado, presupuestado, etcétera, etcétera. Y con lo cual… Claro, y después depende también del grado de ejecución que se haya hecho. Desde el 60 o el 80 se comenta. Viene usted, ¿el 60 y 80 de cuánto? El 60 de 100% es una cantidad y el 100% de 60 es otra. Claro, cuando el presupuesto cae, de la forma que cae, más fácil también ejecutar el 100%. Lo cierto, señor director general, es que el presupuesto del año 2012 es un presupuesto elaborado por ustedes y que ustedes tienen que hacer un incremento modificando los créditos en gasto corriente, si no recuerdo mal, de en torno a 170 millones de euros. Es decir, que son ustedes quienes no saben elaborar los presupuestos y ustedes los tienen que modificar según el Tribunal de Cuentas o del Ministerio de Hacienda. Porque quien hace los presupuestos es el gobierno del señor Monago en el año 2012. Y se multiplican, pues ya le digo, cerca de 170 millones de incrementos en los presupuestos. Por eso nos interesa, señor director general, el programa 353 tenía un presupuesto global de 13.747.530 euros. Y había una serie de superproyectos que me gustaría saber qué grado de ejecución ha tenido. Actuaciones subvencionables en materia de transporte con un presupuesto de 1.364.000 euros. Fomento del transporte interurbano por carreteras para mayores de 60 años, una cuantía de 695.000 euros. Medidas para seguridad de transporte con 1.549.800 euros. Transporte aéreo, 2.048.317 euros. Estación y parada de autobuses, 434.000 euros. Red de centros de servicios al transporte en Extremadura, 536.442 euros. Inversiones ferroviarias, y aquí me interesaría que me dijera cuáles han sido las inversiones ferroviarias ejecutadas en el año 2012, 5.659.304 euros. Servicios ferroviarios, 1.700.000 euros. Plan de accesibilidad, 57.760 euros, que es plan de accesibilidad en vehículos de líneas regulares. Y, por último, desarrollo de estrategia y sistema de educación permanente en las empresas, 400.907 euros. Por lo tanto, señor director general, me gustaría que nos dijera de cada uno de estos superproyectos, si es tan amable o si es posible, cuánto se ha ejecutado. Es muy fácil. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Macías. A continuación, para contestarle si tiene la palabra el director general de Transporte del Gobierno de Extremadura, don Miguel Ángel Rufo, al cual le damos también la bienvenida a esta comisión y le agradecemos su comparecencia. Por tiempo máximo de diez minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, quiero apuntar que la gestión de los proyectos de gasto del programa 353C, ordenación e inspección del transporte dependen directamente de la Dirección General de Transporte, ordenación del territorio y urbanismo, motivo por el cual seré yo competente de este programa quien dé cuenta del contenido de esta respuesta. En cuanto a los proyectos licitados y cuantías de los mismos, a fecha de 31 de diciembre de 2012, con cargo del programa 353C, ya tuvo ocasión de contestar en la sesión de la comisión. Respecto del nivel de gasto ejecutado en este programa, también tuvo ocasión de informar el secretario general de la Consejería de Fomento en septiembre de 2013, y le puedo asegurar que las cifras no han cambiado. En cualquier caso, volveré a repetirle cuáles son las ejecuciones en cada uno de los fondos que componen, en definitiva, el programa 353C. C, con fuente de financiación comunidad autónoma, el nivel de ejecución fue del 84,88%. En fondos de inversión, el nivel de ejecución fue del 100% y en el fondo social fue del 17,51%. Eso arroja un total medio de ejecución del 83,96%. Igualmente, le puedo facilitar, de una forma segregada, cuáles han sido los gastos ejecutados en cada uno de los artículos que descomponen el presupuesto del programa 353C. En cuanto al personal, en la ligación, los pagos realizados ascienden a 6.360.245.000 euros. En gastos corrientes ascienden a 2.658.149 euros. En transferencias, capítulo 4, realizadas a Renfe, servicios 0. En transferencias, gastos corrientes, líneas regulares y gres de centros de servicios de transporte, 806.522,89 euros. En transferencias, gastos corrientes a familias e instituciones sin ánimo de lucro, el importe de 928.237,99 euros. Inversiones nuevas, 171.724,95 euros. Inversiones en mantenimiento y reparación, 358.218,78 euros. En asistencia, publicidad, feteras, 630.190,61 euros. Y en transferencias para inversión a DIF, 340.295,42 euros. Eso suma un total de 12.253.585 euros gastados, obligados al paro por ese programa 353C, lo que arroja una media, como le decía, un nivel de ejecución media de los 8,96%. Gracias, señor director general. A continuación, tiene la palabra el señor Macías, por tiempo máximo de cinco minutos, para el turno de réplica. Muchas gracias, señor presidente. Me gustaría que me aclarara la transferencia de DIF, 340.000 euros. Entiendo que haya dicho. ¿En concepto de qué? ¿En concepto de qué se hace esa transferencia? No me ha dicho cuál ha sido la inversión ejecutada del año 2012 en relación a inversiones ferroviarias, que eran de 5.659.304. Me gustaría que me dijera. Esa es. Me gustaría que me lo señalara, si es tan amable. Y me hubiera gustado que por el proyecto me hubiera dicho el nivel de ejecución, porque así se presentan los presupuestos. Pero bien, yo pregunto de la manera que me parece oportuna y ustedes tienen su derecho de responder como les parece oportuno. Pero sí nos interesaría, señor director general, que usted nos dijera, con estos presupuestos que usted ha ejecutado, ¿cuántas tarjetas de transporte subvencionado han concedido en el año 2012? ¿Cuántos vehículos han sido adaptados mejorando su accesibilidad? ¿Cuántos cursos de formación se realizaron para los profesionales del transporte y los empresarios? ¿Cuántos han sido los profesionales formados con estos presupuestos? ¿Cuántos han sido las inversiones ferroviarias ejecutadas? ¿Cuántas marquesinas se instalaron con los presupuestos del año 2012? ¿Cuántas construcciones de paradas de autobuses se hicieron con los presupuestos del año 2012? ¿Cuántas construcciones de desparcamientos se hicieron con los presupuestos del año 2012? ¿Cuál fue el coste, señor director general, de la campaña El transporte en la escuela? ¿Se acuerdan ustedes de esa campaña famosa que se inició en Valencia del Cántara y donde se explicó las razones de por qué se suprimía el tren de Lusitania a los escolares por parte del consejero de Fomento y el consejero de Educación? Pues me gustaría cuánto costó la campaña, cuántos centros se visitaron y cuántos alumnos se beneficiaron del transporte público en la escuela. Por el lado de su programa de ordenación y inspección del transporte las actuaciones tuvo una caída también importante. El programa pasó de 18 millones a 13 millones con una bajada de 4 millones de euros lo que supone un 25% menos. Sobre todo también el apoyo que se le prestaba a las empresas de transporte público interurbano, las líneas regulares, vía subvención de los mayores de 60 años porque se incrementaba la conectividad de la región por una parte y por otra parte se prestaba un apoyo y un impulso a todas las personas de más de 60 años que son las que realmente en gran parte utilizan este transporte. Y nos gustaría saber cuántos se subvencionaron, cuántas tarjetas se concedieron porque, claro, la caída fue espectacular de 2.951.000 a 1.364.000. Un 54% menos el programa. Consecuencia de la bajada de apoyo al sector del transporte durante el año 2012, según datos de que hay por este grupo, se cerraron 129 pequeñas empresas, escórumos, fundamentalmente, del transporte en Extremadura. Las últimas noticias que tenemos por los medios de comunicación es que el 85% de las pequeñas empresas de transporte, el 85% de aquellas que tienen menos de 6 trabajadores, han cerrado. Venían los medios de comunicación hace muy poco tiempo, hace unos meses. Lo cual, usted entenderá que nos preocupa, ¿verdad? Y nos preocupa mucho porque insistimos en la competitividad en una economía globalizada, el elemento de logística, el coste de la logística y unos buenos servicios de transporte es fundamental. Y nosotros interpretamos y creemos que no se está haciendo lo más oportuno. Señor director general, si es tan amable y si tiene la información, nos gustaría que nos dijera cuántas tarjetas de transporte subvencionadas se han concedido en el año 2012, cuántos vehículos han sido adaptados, cuántos cursos de formación se han realizado para los profesionales y empresas del transporte, cuántos han sido los profesionales formados, inversiones, sobre todo ferroviarias, nos interesan mucho las inversiones ferroviarias de esos 5 millones de euros, cuántos han ejecutado, cuántas marquesinas han instalado, cuántas paradas de autobuses han ejecutado, cuántas áreas de aparcamiento, etcétera. No reitero las preguntas, pero yo sé que usted, que está muy en el… y tiene una información de primera mano, me va a responder todas correctísimamente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señoría. A continuación, para el turno de dúplica, tiene la palabra el director general de Transporte por Tiempo Máximo de 5 minutos. Bueno, hay veces que se intenta hacer demagogia con esto de la inversión, con esto del gasto público, en el sentido de que se insinúa permanentemente de que una menor inversión, un menor gasto público, revierta automáticamente en una menor calidad de los servicios que se prestan o, si cabe, en una menor prestación de servicios. Lo cual, en este caso, en el caso del programa 353C, y en el 2012 es un ejercicio, un buen ejemplo como ejercicio, se puede demostrar justamente lo contrario. Yo, si quiere, le voy a dar, me iré pasando, un superproyecto por superproyecto, cuáles son las principales acciones que estaban presupuestadas, y el grado de satisfacción que se ha cubierto con cada una de ellas. La satisfacción no tiene nada que ver siempre con el grado de gasto en el que se incurre, ¿verdad? Se puede satisfacer, por ejemplo, el servicio ferroviario sin necesidad de que la comunidad autónoma tenga que poner ni un solo duro. Eso fue lo que pasó en el ejercicio 2012. Había presupuestazo, al igual que en años anteriores, una cantidad de 1.700.000 euros, si no recuerdo mal, y, sin embargo, nuestra región tuvo los mismos servicios ferroviarios que en el pasado a coste cero para las arcas autonómicas. Ese es un buen ejemplo de cómo gastar menos, a veces, no implica una reducción proporcional en los servicios que el ciudadano recibe. En cuanto a las actuaciones subvencionales en materia de transportes, le puedo asegurar que en 2012 el número de tarjetas pedidas fueron aproximadamente 70.000 tarjetas, pero, como usted sabe, ya llevamos casi 82.000, porque este Gobierno, una de sus principales políticas en materia de transportes ha consistido en apoyar, precisamente, a los colectivos más desfavorecidos para que puedan tener garantizada su movilidad por el territorio, que son derechos reconocidos en la Constitución y también en la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre. 82.000 tarjetas actualmente porque apoyamos a colectivos por primera vez en la historia de Extremadura, como son los jóvenes menores de 30 años. Los recursos obligados, los recursos gastados, ejecutados en 2012, fueron los necesarios para ejecutar la totalidad de solicitudes de viajes subvencionados y la totalidad de contratos efectuados con las empresas de transporte público de viajeros que se acogen al plan de servicios complementarios. Es cierto, la información que facilita respecto del porcentaje grande, importante de empresas de transporte que han cerrado en los últimos años, pero esto no está vinculado a la inversión pública, a la inversión de este programa que se destina fundamentalmente y casi exclusivamente al transporte regular de viajeros y no así al transporte en general, que es el dato que usted ofrece y aporta. En medidas para la seguridad del transporte, todo aquello que hace referencia al equipamiento, a la conservación de las distintas ITVs que forman parte de la red pública del Gobierno autonómico, de la comunidad autónoma, el importe ejecutado fue el necesario para que esas estaciones ITVs pudiesen desempeñar su función de forma impecable. No recuerdo, tampoco usted entiende, que ninguna de las ITVs tuviese que cerrar a causa de que el mantenimiento de sus instalaciones fuese insuficiente. En el transporte aéreo existía una previsión en los presupuestos del 2012 por importe de 2.048.000 euros. Finalmente, hicimos lo mismo por 461.440 euros. Esto a nuestra región le tiene que sonar bien, porque teniendo el transporte aéreo y gastándonos una cuarta parte, pues yo creo que no es más que una magnífica gestión. Y esa menor inversión, en este caso, otra vez más, no reporta en una menor prestación de servicios al ciudadano. Lo que estaba presupuestado, lo que en otros años costaba 2 millones de euros, ese año se hizo por solo 461.000 euros. Estaciones y paradas de autobuses se llevaron a cabo diferentes actuaciones de reparaciones y de construcción de marquesinas. Marquesinas en Don Benito, en Cáceres, en Plasencia, en Valde la Casa de Tajo, en Trujillo. Se empezó con una estación de autobuses pública por primera vez en su historia a Trujillo, una de las principales puertas de entrada a nuestra región, ¿verdad?, dio comienzo en el ejercicio 2012 a nivel de planificación. Direcciones de obra en Plasencia, en definitiva, se invirtieron aproximadamente, lo he dicho con anterioridad, alrededor de 520.000 euros en inversiones para estaciones y marquesinas. La red de centros de servicios al transporte, con cargo al 2012, se prestó servicio, como todos los años de ahí para atrás, en la completa red, en los siete centros con los que cuenta esta región, ocho más el centro regional de Mérida, y no tuve yo noticia, no tuvo usted noticia, de que en esa red de centros de servicios al transporte, con un importe sensiblemente inferior al presupuestado inicialmente, hubiese ningún fallo, ninguna merma, en la prestación de servicios al sector para el cual están concebidos cada uno de ellos. En inversiones ferroviarias, estaban presupuestadas 5.659.304 euros. Finalmente, tuvimos que hacer frente solo a un pago de 340.295 euros. Usted bien sabe que estos importes estaban concebidos contra un plan, un acuerdo, un convenio, firmado en su guía con Adif por parte de la Junta de Extremadura, convenio que se paralizó en el año 2009, lo cual le tiene que sonar a familiar. Nosotros tampoco fuimos capaces en el 2011 de que el Gobierno, por entonces España, liderado por Rodríguez Zapatero, quisiera invertir nada en nuestra región. Desgraciadamente, no conseguimos respuesta alguna cuando nos dirigimos a ellos, pero sí en 2012. En 2012, José Antonio Monaco firmó un convenio con la ministra Ana Pastor, por el cual las inversiones ferroviarias en Extremadura a partir de 2012 las realiza el Estado, que es el único competente en esta infraestructura. Los extremeños, por tanto, dejamos de pagar por lo que el Estado en otras comunidades paga íntegramente, lo cual vuelvo a celebrar porque entiendo que estará conmigo en que no es más que una magnífica gestión y una magnífica noticia para nuestros ciudadanos. Finalmente, los servicios ferroviarios prestados íntegramente, con todas sus relaciones, en todas sus rutas, fueron prestadas al módico precio de cero euros. Con lo cual, vuelvo a insistir en la magnífica gestión. Son todos ellos claros ejemplos de cómo el nivel de gasto no siempre está relacionado con el nivel de servicio que se presta desde una dirección general como la que se hace cargo de este programa 353C. Es un programa que prácticamente dedica la mayor parte de su presupuesto a servicios. Estos servicios fueron satisfactoriamente prestados a nuestra región, a nuestros ciudadanos, con un presupuesto sensiblemente inferior a lo que se venía haciendo antaño. Y con ello, doy por finalizado mi intervención. Gracias, señor director general. Le agradecemos nuevamente la presencia de los dos miembros del Gobierno de Extremadura. Pasamos al punto tercero, que hay una solicitud de comparecencia de otras entidades o personas y para ello tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista. El portavoz número dos del Grupo Socialista. Disculpe, presidente. En el Grupo Parlamentario Socialista no hay uno, dos ni tres, sino hay una división del trabajo, porque esto es un trabajo en equipo y yo soy el portavoz número uno en turismo. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Estimados compañeros diputados de la Comisión. El Grupo Parlamentario Socialista pide esta comparecencia haciendo un breve recorrido de lo que ha sido el Observatorio de Turismo de Extremadura. En enero del 2011, la Ley de Modernización de Turismo de Extremadura regula y recoge el Observatorio de Turismo de Extremadura a demanda del sector del turismo de la región. Enero del 2011. En febrero del 2012 todos los grupos parlamentarios por unanimidad en esta Cámara instamos a la Junta de Extremadura a poner en marcha ese Observatorio de Turismo de Extremadura que recoge la ley. Subrayo, estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios en ponerse en marcha y instamos al Gobierno. En diciembre del 2012, en el último Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura se aprueba el decreto que regula ese Observatorio de Turismo. En mayo del 2013 se firma por parte del Consejero de Turismo y el rector de la Universidad Segundo Piri ese convenio para analizar la oferta y la demanda turística y se pone en marcha como una herramienta importante para la planificación, la competitividad y la calidad turística en Extremadura. Por último, hemos visto cómo a lo largo del segundo semestre del año 2013 este equipo de investigadores ha realizado varios informes sobre la demanda y la oferta turística en verano del 2013, análisis de la demanda de los eventos turísticos tanto del martes mayor de Plasencia que se celebró el 6 de agosto como del Festival del Teatro Clásico de Mérida del 5 de julio al 25 de agosto y otros informes posteriores. Por lo tanto, nos alegramos mucho de que se haya realizado este convenio con la Universidad de Extremadura que es un buen ejemplo del compromiso de la universidad con la región y solicitamos precisamente la comparecencia en esta cámara del coordinador del estudio porque queremos sobre todo profundizar en esos informes tener información de primera mano los grupos parlamentarios y además escucharlo de una forma simultánea los tres informes técnicos de la universidad y en segundo lugar porque nos parece muy positivo algo que recogen estos informes que todos los informes recogen un capítulo de propuestas de mejora y queremos profundizar de la mano de la universidad de los investigadores cómo son esas propuestas de mejora que hacen por lo tanto por primera vez pedimos la comparecencia de quien tiene la responsabilidad de analizar la demanda y la oferta turística en la región porque sin duda será positivo para la región y para el turismo gracias presidente gracias señor Martín a continuación la portavoz del grupo regionalista tiene la palabra vamos a apoyar la comparecencia señor presidente gracias señora Ávila a continuación la portavoz del grupo popular la señora Cepeda tiene la palabra muchas gracias señor presidente desde el grupo parlamentario popular de madera unida vamos a aprobar esa comparecencia de don Marcelino Sánchez Rivero para que se hable en esta asamblea en esta comisión de fomento vivienda la ordenación del territorio de turismo sobre ese gran trabajo que se está desarrollando desde el observatorio de turismo de Extremadura puesto que estamos abiertos a que las puertas de esta comisión estén abiertas a toda aquella persona o entidad que pueda hablar y redundar su información sobre el beneficio del turismo y en nuestra región muchas gracias señora Cepeda por lo tanto queda aprobada por unanimidad la comparecencia del investigador de la universidad de Extremadura don Marcelino Sánchez Rivero y no habiendo más asunto que tratar se levanta la sesión y no habiendo más de la sesión y no habiendo más de la sesión y no habiendo más y no habiendo más